Entró un poco en juego Vázquez. La pelota a Boca, otra vez para Ceballos, por adentro viene Salvio, Boca quería por afuera. Y por las condiciones, pero tampoco tiene una gran profundidad, no es que tiene... Boca Toto, el giro de Salvio, y va por adentro Salvio, buen enganche Salvio, le puede pegar el Toto, se quedó sin... Está bien que querían ganar y meterse. Ceballos a pura gambeta, el changuito, se metió al área. Pero Ceballos llegó hasta ahí, ha hecho una jugada monumental. Ramírez, Ramírez, anticipa Gattoni. Se viene Boca otra vez. Espera Vázquez por adentro, va para Vázquez, el rebote lo quiere... ...un esquema en el que entre los dos. Aquí saltan ambos. Yo creo que nos gusta hablar de actitud. Sí, señor, claro. Que premiamos la actitud. Claro que sí. Bueno, así fue Gattoni.